poder en algún momento nosotros disponer, ¿verdad?, de esa vacuna en nuestro país. Estamos con mucha confianza, sabemos que hemos sostenido unas buenas relaciones, muy buenas relaciones con el gobierno cubano. Ellos en todas las circunstancias, en todo momento han contribuido con este pueblo hondureño y están muy agradecidos y yo creo que la vacuna viene y continúa fortaleciendo esos lazos de amistad que mantenemos ambos gobiernos. Así es que la fe y la esperanza es que también vamos a tener vacuna cubana en este país. He escuchado Alba Consuelo Flores, la ministra de Salud, hablando que Honduras también va a adquirir la vacuna que se ha elaborado en Cuba. La Soberana 2 llegará en los próximos días a Honduras y eso, por supuesto, es una buena noticia. Hoy, justamente, Alex Cáceres en HCH Meridiano, dimos a conocer que Joe Biden estableció que también va a regalar vacunas para América Latina y entre ellos un lote de estas viene a Honduras. En los próximos días estará también llegando esta dotación y donación de parte del gobierno de los Estados Unidos al territorio hondureño. Y mientras muchos se continúan preguntando cómo avanza, cómo sigue el proceso de vacunación, pues aún para las personas de la tercera edad no hay ya, ya finalizó. Se está a la espera de que pueda iniciar dentro de una semana más la nueva jornada de vacunación y ya ahorita, ahora mismo, se está realizando la vacuna a el sector estudiantil del área de la salud y, por supuesto, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social bajo el mecanismo de las citas. Es lo único que hay hasta este momento. Pero, Alex...